Ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo podrías escuchar? Cuando este fuego me desvela Yo despierto solo una vez más ¿Cómo lograrte de nuevo? ¿Cómo poder recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal ¿Por qué no puedo creer? ¿Por qué no puedo creer? ¿Por qué no tengo que ser así? Ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo lograr que aún no me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escucharme? Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no hay forma de pedir perdón Diego Gómez Diego Gómez Opción 2